Encimalo, no, Altar! Encimalo! Encimalo, no te vaya con la cabeza abajo! Encimalo, Altar, encimalo, no te vaya con la cabeza abajo! Encimalo, Altar, no te cierres, no te cierres! Encimalo, al tal, encimalo, encimalo Entra con dos o tres, ahí ve Ahí cuando te recupera el aire, entra con dos o tres bombas 30 segundos, cambian las chicas Con el último que le faltaba, vamos Última, vamos Traten de esquivar chicos, que es la última ustedes Encimalo, encima, encima, encima Encimalo, ahí, recupera el aire y vuelve nuevo Encimalo, encima, encima Eso, que no puedo trabajar Saca los codos del tal, ahí cuando te tira No te cierres el tal, no te cierres eso porque no sirve De arriba, de arriba No te cierres el tal, de arriba Encimalo, encima Porque le das lugar a él Encimalo, encima No te cierres ahí el tal, ahí, ahí, ahí podés entrar No te cierres ahí el tal, no vayas a tolear 30 segundos Despacio Monque, despacio Pana 10 segundos 5, 4, vamos que termino 3, 2, vamos Tiempo Tiempo chicos Espérate 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1